Estas son las marcas colombianas de ropa que se beneficiarán con el arancel a la importación, Arturo Calle, Facol, Pat Primo, Leonisa, entre otras. Pero ante las palabras de Gustavo Bolívar, Miguel Polopolo le respondió, gracias a la reforma tributaria de Petro, toda la ropa importada como Zara, Bershka, H&M, entre muchas otras, serán un 45% más caras que hoy. Gustavo Bolívar y demás ricos podrán seguir comprando en Miami. Quienes se joden son los pobres que no tienen con qué pagar ese impuesto. Comentario por el que el mismo Gustavo Petro lo mandó a leer. La reforma tributaria no tiene nada que ver con la ropa importada. Es bueno leerla. Lo que sí es cierto es que la ropa importada tendrá un arancel del 40%, decisión que el uribismo rechazó. Pero Gustavo Petro solo está cumpliendo lo que Duque prometió en su gobierno. Le vamos a aplicar el máximo arancel posible para que no le quiten los puestos de trabajo a las operarias de la confección económica. La diferencia es que Duque lo anunció, pero Petro sí cumplió. Nosotros no podemos tener un sector pagando unos costos laborales de dignidad enfrentando una competencia de escenario de esclavitud. Entonces ahí se necesitan los mecanismos de protección de arancel. La pregunta es por qué Polo Polo no salió a quejarse cuando Duque anunció exactamente este mismo impuesto. Duque, usted nos prometió algo y no está cumpliendo. Usted nos engañó. Nosotras obviamos a usted. Ahora Mauricio Cárdenas, economista y político, miembro del Partido Conservador, criticó la medida tomada por el gobierno Petro. Dijo, en los San Andresitos de Colombia están celebrando el arancel del 40% a la ropa importada. Esa no es la política industrial que se requiere. ¿Por qué no utilizar la ley anticontrabando que fue tan difícil de lograr? El primero en responderle fue el consejero presidencial Luis Fernando Velasco. Estimado ex ministro Mauricio Cárdenas, no tenga tan mala memoria. Siendo usted ministro de Hacienda de Juan Manuel Santos, también se impuso esa reforma arancelaria que en su momento tuvo buenos resultados para generación de empleo en el sector confecciones. Y Gustavo Petro remató, señalando que el contrabando entra en centenares de contenedores semanales de ropa y zapatos con ayuda de funcionarios del estado. Ese mega contrabando, casi que oficial, es la otra cara de la moneda de la exportación de cocaína. Son pocos los grandes capos que el estado captura por esta actividad. He pedido a la policía resultados concretos de captura de las grandes cantidades de contrabando que entran por los puertos con sellos oficiales y la captura de los responsables al más alto nivel. Mensualmente debe rendirse un informe de la actividad desarrollada. Por ahora, Petro solo cumple lo que le prometió Iván Duque a la industria textilera del país. Nosotros teníamos nuestras esperanzas puestas en usted. Usted me mintió y le está fallando a mi industria. Señor presidente, usted nos prometió mil cosas y ahora nos está dejando sin empleo. Yo quiero que a esas importaciones de textiles de los países donde pagan una miseria de sueldo, que son sueldos de esclavitud, le vamos a aplicar el máximo arancel posible para que no le quiten los puestos de trabajo a las operarias de la confección en Colombia. Señor presidente, no sea un político más, cumpla lo que nos prometió. Mentiroso, cumpla, tenga pantalones.